Félix Coriñán Bueno macho, este temita es para mi promoción, la del 2008 El Correjo de la Isla Obra. Lo compusimos acá en el año 2007 por un campeonato Y bueno, se llama Proyectando la del 2008 Lo trabaje yo en la música, me ayudó Félix Coriñán Así que vamos a ver qué tal. Dice que no nos debe preparar que las cosas no agotitan, todos debes apagar. Oroo, 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 que me da más para compartir. Oroo, oroo, no te da más para compartir. Caminando por estas telas, solo vamos a llegar Porque sé que ahora cuento con la lluvia de alguien más Que son mis compañeros, que los juntos vamos a entrar Con los que da yo que viviré, vamos todos de tal Con los que da yo, que los años más tarde no partir Con los que da yo, que los años más tarde no partir Como 18, no va a ser falsa, solo que el segundo galo en el mar Gracias por ver el video.